Yo vivo cerca de Moreno, tengo una casa que me gusta cuidar En el frente tiene una reja, que los domingos se pone a pintar Que los domingos me pongo a pintar Nadie se atreva a tocar a mi reja Porque mi reja es lo más grande que hay Nadie se atreva a tocar a mi reja Porque mi reja es lo más grande que hay